Ahora mismo, en séptimo lugar, la tercera francesa, Delfín Ledoux. Delfín Ledoux. Delfín Ledoux. Una música un poco rara pero muy acorde con el ejercicio para el Delfín Ledoux. Delfín Ledoux. El pabellón se va a llenar porque la rítmica atrae a muchísimo público. Las voluntarias prácticamente casi todas son de Granada. Estaba ayer con ellas. Decían que habían venido y que estaban aquí apuntadas solo por el hecho de poder coincidir con ellas aquí en este pabellón. Y están viendo desde luego de primera mano los entrenamientos, las gimnastas, los métodos de calentamiento, de entrenamiento de todas las gimnastas. Son todas de buen nivel, lógicamente las mejores son Andriola y las dos españolas, pero evidentemente como saben, toda la gimnasia rítmica es gimnasia europea. Y las grandes son las gimnasia rítmica, Bulgaria y Prusia, Bielorrusia, Ucrania, que son la cuna prácticamente de la gimnasia rítmica. Y ahora vamos a ver una gimnasta de menor nivel, que es la turca. Le dan a Delfín Ledoux un 14.475.